Te resbala No te hagas la delicada No te hagas la delicada La delicada es lo peor Ahí va La dura es la pierna Ahí va Arranca, arranca por abajo Ay, chicas Agarraste los lienzos porque... Perdé todo, eh Esta, esta es buena Ay, me lo pongo Con el miedo Un libertad, pinta Ay, me lo pongo Ay, me lo pongo Está temblando Dime, una carita libre para las cámaras Mirá Ay, mirá Me está donde a ti era mi venta, eh Hace 25 mil años que se me jodieron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.